Hola y buenas, protectores chicos, bienvenidos a una video primitiva de Geometry Dash Pero hoy voy a jugar a Hexagon Force Así que Empezamos Nuestraje No, no, ya Pará, avión Este lado, este lado Voy a tratar de usar el lenguaje vulgar Y ser más educado Casi me muero con la rueda Hoy voy a saber el lenguaje amistoso A por si flipan los videos y vengan las cameras Voy a apagar el troque Oh oh Peee No, me ha Tuvas 대 Ok, vamos a volver Voy a acabar de jugar bien Voy a acabar de jugar 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 Voy a acabar de jugar